Hola amigos de Multimedio P, yo soy Ana Victoria y estamos aquí con Anwar Zaffa, el director de El Jeremías. Y bueno, la verdad, primero que nada quiero felicitarte por esta gran película, me encantó. Y primero quiero que me cuentes poquito de cómo fue el proceso creativo, de cómo se les ocurrió la idea y qué tanta investigación llevó de fondo esta película. Bueno, es una idea original de Ana Sofía Clerici, la guionista. Me pichó, me propuso, me platicó la idea hace como ocho años y medio, casi nueve años, y me encantó. Básicamente la pregunta de qué pasaría si nace un niño genio, con un IQ arriba de 130, súper dotado o sobredotado. En el seno una familia ignorante y de escasos recursos y curiosamente, pues medio tonta. Como para meterle ahí condimento al humor. Y me encantó la idea, se puso a hacer research primero ella, en lo que hacíamos el guion, y luego yo previo al rodaje. Y lo que encontramos fue que casi el 3% de la población es sobredotada. Y son niños o gente que no sabe que son súper dotados y que nunca lo van a saber. Si no hay alguna pista que les diga de que no, oye, existen gente que piensa como tú, ¿no? Porque son niños que piensan que su humor no es el humor de todos, que dicen tonterías, ¿no? Que, ay, qué tonto, ese chiste que no le entendí. Y en realidad, pues no, tienen otra capacidad. Entonces me encantó el tema, lo investigamos de lleno y aquí estamos. Y para el personaje del Jeremías, ¿se inspiraron en algún niño en particular para los diálogos, para su forma de ser, o en realidad fue en general? No, en realidad fue, o sea, queríamos evitar el cliché del niño genio con lentes, o sea, lentes de pasta y cinta. Teníamos que encontrar un niño que tuviera, de alguna manera, la cualidad de ser carismático, diga lo que diga. Como tiene diálogos muy pedantes el Jeremías, pues a lo mejor te puede caer mal el niño, ¿no? Entonces estábamos buscando un niño que tenga esa chispa, ese ángel de que te cae bien, pero a la vez que sea un niño de un look, algo promedio, o sea, que lo puedas ver como un niño promedio mexicano y que cualquier niño pudiera decir, yo pude hacer él. ¿Cuáles fueron las complicaciones, si es que hubo? Porque, bueno, ya veo que Martín es, bueno, muy lindo. En rodar con un niño de ocho años, o sea, todo el tiempo de estar grabando, no se cansaba, o sea, ¿cuáles fueron las complicaciones? Híjole, ahora sí que hice algo muy bien. Me rodé de gente muy talentosa. Y yo lo que me planteé siempre es que yo como director, haciendo una ópera prima, no tengo la experiencia de dirigir un niño de ocho años, siete semanas, ¿no? Me daba pánico, pero luego conocí a Paloma Redondo, que es un acting coach. Platiqué con ella, me gustó su propuesta, y con el tiempo la metí, se coló hasta la cocina, ¿no? Porque hubo un casting, Natalia Beristain, la directora de casting, vio a más de cuatrocientos niños, me escogió a veinte, fui a ver esos veinte, le escogí a diez. Estos diez niños tomaron un taller de actuación con Paloma Redondo, me daba un reporte diario, al final de la semana platicábamos de cada uno de los niños, y cuáles eran sus virtudes, y cuáles eran sus defectos, y cómo pudieran mejorarlos. Y luego escogí a cuatro, siguió el taller, y finalmente dimos con Martín, y la idea era que Paloma fuera solo al taller. Dijeron, no, vente al rodaje. Y la verdad es que estuvo muy padre, porque Martín hizo una amistad increíble con Paloma. Martín es un niño muy dispuesto, muy comprometido, no se raja, no deja las cosas medias. Entonces, pues la verdad es que la combinación ayudó mucho, y yo veía a Jeremías como una dupla de Martín con Paloma. Y quieras o no, pues siempre le estaba hablando a un adulto. A lo mejor con el tiempo Martín exigía que yo le hablara directo, porque veía que con todos los actores hablo directo. Y Paloma nada guay decía, sí, no, pero yo nada guay también decía, vente para acá. Y ahí los tenían, entonces hicimos un trío muy padre. Pues la verdad es que el resultado fue muy exitoso, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas felicidades y mucha suerte con el Jeremías. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.